Mis queridos trujillanos, ya vamos en camino a mi adorado Trujillo. Hoy, miércoles, nos vemos a las 4 de la tarde en Sabanán, Mendoza. Hoy y mañana, jueves, en la mañana, a las 10 de la mañana, en Valera. Esa ciudad espectacular, donde tantas emociones hemos compartido juntos. Y mañana, jueves, en la tarde, a las 4 de la tarde, nos vemos en Trujillo, capital. Todo es la Venezuela de bien, la Venezuela decente, la que hoy estamos luchando juntos, abrazándonos, avanzando de cara al 28 de julio. Esa Venezuela que queremos vivir, con unidad, con unidad, con libertad, con los impuestos, con nuestros niños, con nuestros hijos de vuelta, en nuestras casas. Por eso, hoy, con más fuerza que nunca, organizándonos nuestros comanditos en la plataforma 600K, con tu bandera en la mano, nos vemos en Trujillo. Los quiero muchísimo. Los quiero, los quiero. Los quiero, los quiero. ¡Gracias! Vamos a vencer, así que vamos Seguimos adelante, a pesar de todo Vamos a enfrentar a Nicolás Maduro Vamos a ganar, vamos a cobrar Y vamos, gracias, Dios los bendiga Gracias, Dios los bendiga ¡Nigeta! 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 ¡Ni-ропsomea! ¡Ni-mín! Seleva ya nuestro candidato al que pueda Venezuela para apoyar. Tenemos un país entero que anhelan libertad y el regreso de nuestros hijos. Somos su pueblo, somos la gente que está con usted o yo. Tenga mucha fe. Vamos a tener mucha fe de que Dios va a ser un milagro en este país. Porque lo necesitamos. Yo no sé. Lo necesitamos mucho. Y nosotros trabajando duro, ¿verdad? Sí. Con nuestros niños, aquellos son tus muchachos. Sí, mis hijos. ¿Cuántos tienes? Cuatro. Ay, y los tienes aquí con ti. Gracias. Necesitamos un cambio. Y le vamos a dar un gran país. Vamos ahorita a Sábana de Mendoza y después mañana vamos a estar en Valera y en Trujillo, capital. Y en Macaracho también. Gracias. ¡Verdad? ¡Gracias! 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 María ¿Un mensaje? ¿Estás en vivo? ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 de ustedes. Todos los 28 de febrero van a hacer nuestro trabajo de bienes. Y escribiremos la página más gloriosa de la historia de nuestro país. Los ciudadanos escritos por los ciudadanos de bienes. Ustedes, que recordaron decentes, que recordaron de trabajo, que recordaron que nos mueven el amor por nuestra tierra y por nuestros hijos. ¡Que el juega sea libre! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!